¿Qué es la ciudad de las Rosas? De 430.000, donde bueno, aquí en las Rosas han llegado algo más creo, o cercano a los 200.000 pesos, que bueno, como todos los meses y de manera lo más equitativamente posible siempre repartimos entre todas las instituciones y entre todos los pueblos del Departamento Belgrano. Generalmente la utilización que le dan las distintas instituciones a cada una de estas ayudas es muy responsable y lo vemos y lo palpamos al regreso de la entrega. Generalmente le entregamos hoy a una institución que lo pide para un determinado hecho o una determinada obra o causa y al tiempo que volvemos a esa institución nos dicen, mire senador, esto hicimos con los fondos que usted aportó tal día a esta institución. Y eso obviamente nos pone muy contentos y yo siempre seré un defensor a ultranza de estos fondos por cada uno de los senadores. Porque antes que los senadores tengan estas partidas, hagan memoria y ustedes cualquiera recordará, no ocurría eso. Antes dependíamos de la visita de un gobernador, de un ministro para que venga con uno o algunos subsidios específicos. De esta manera prácticamente todas las instituciones y todos los distritos, todos los meses reciben esta ayuda. Por eso, más allá de algunas críticas, de algunas personas que les moleste esta herramienta política o que de esa manera lo vean ellos, lejos de verlos, por lo menos, este senador como una herramienta política. Para mí esto es una ayuda para cada institución que proviene nada más y nada menos que de cada uno de nuestros bolsillos. Porque estos aportes dependen de lo que nosotros pagamos con nuestros impuestos todos los meses. Y lo mínimo que tenemos que exigir es que se sepan a dónde van cada uno de esos fondos todos los meses, institución por institución, pueblo por pueblo. Por último, teniendo en cuenta la situación económica y social, hace poco se reunió con empresarios de pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es la conclusión a la que llegaron en conjunto? Bueno, esa es una problemática que resulta y sale de esta visita permanente que nosotros hacemos en cada uno de los distritos departamentales. Donde en esa visita con las familias, con las instituciones, con nuestras empresas, charlando con muchas de ellas de cada uno de los distritos, nos planteaban hoy la urgencia de tener la posibilidad de una línea crediticia subsidiada para capital de trabajo. Algo que apunte a poder absorber esa problemática. Una de las cuestiones que nos decían, para poder comprar los insumos que necesitan para su producción, a lo sumo tienen, en el mejor de los casos, una financiación de dos meses. Pero para poder competir y vender sus productos, en muchos casos tienen que realizar una financiación de seis, siete, ocho, nueve meses. Financiación que generalmente la cobran en cheques, pero la empresa necesita salir a vender esos cheques para poder juntarse con ese dinero y seguir funcionando. Y resulta que para poder cambiar esos cheques, en muchos casos, están pagando una tasa de interés de hasta más del 70%. Algo que ustedes podrán imaginarse no puede durar mucho en el tiempo. En el corto plazo esto va a tener un impacto totalmente negativo para cada una de nuestras pymes, de nuestras pequeñas y medianas empresas. Es por eso que presenté un proyecto que fue acompañado por mis pares en la Cámara de Senadores, donde le pido al Ejecutivo la puesta en marcha con urgencia de una línea crediticia subsidiada para el aporte de capital de trabajo para nuestras pequeñas pymes.